¡Hola a todos! Parece mentira, pero es cierto, he vuelto a serie de Aquiles después de tres meses y lo primero que tengo que hacer sobre todo es disculparme con todos vosotros por mi ausencia en estos meses que han sido complicados, la cuarentena, no cuarentena, ha sido un periodo bastante raro que sé que vais a entender porque estáis viviendo exactamente lo mismo y bueno, antes de empezar a analizar los equipos de la Champions, que de eso va este vídeo los equipos de la Champions italianos, Atalanta, Inter, Juve y Lazio que vuelve a la máxima competición después de 13 temporadas lo primero de todo que quiero deciros es que la situación aquí en Italia ahora mismo es bastante rara no para de haber nuevas restricciones, desde las 6 de la tarde ahora ya no se va a poder hacer nada va a estar todo cerrado, gimnasios cerrados, cines, teatros, todo cerrado de hecho ni en el fútbol se va a poder entrar, antes habían dado el permiso para que entraran unos 300 espectadores ni eso a partir de ahora, pero bueno, vamos a hacer lo posible voy a hacer lo posible para llevaros el campeonato italiano y los equipos italianos de Champions sobre todo a vuestras casas, aunque lo voy a tener que hacer también yo desde la distancia o no, porque igual hay alguna sorpresa y aquí tenemos la tabla en la que salen todos los equipos que se han clasificado por esa fase de grupos de esta Champions temporada 2020-2021 empezamos con el grupo B, en el que está el Inter, con el Real Madrid, Schachtari, Borussia, Mönchengladbach grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta y Michelin grupo F, Lazio, Brujas, Zenit y Borussia Dortmund y el grupo G, Barcelona, Juventus, Dinamo de Kiev y Ferencvaros primer equipo, como no puede ser de otra manera, es el equipo de Cristiano Ronaldo la Juventus, que este año tiene a Pirlo como entrenador, que debuta como entrenador y además ha llegado Morata, su regreso tan esperado en el club bianconero que al principio nadie daba, digamos, un duro por él y sin embargo ha comenzado la temporada de la manera mejor posible doblete en Champions contra el Dinamo de Kiev y también marcó contra el Crotoni así que está empezando a callar esas dudas que había sobre él también otros refuerzos en el centro del campo McKennie, Artur Melo y... ah, Kulusevsky, pero bueno, en realidad él fue firmado en enero y llegó ahora, sí bueno, en fin la Juve empieza muy bien, este año la Champions, como os he dicho ganó contra el Dinamo de Kiev, 0-2 con doblete de Morata y cuál es la gran noticia, que este año se encuentra con el Barcelona de Leo Messi podrá volver a los campos ese duelo entre Cristiano y Messi que todos esperamos desde hace ya dos años desde que Cristiano se vino aquí a Italia y que todavía no sabemos si vamos a poder ver el miércoles en el Allianz Stadium porque Cristiano todavía ha dado positivo de nuevo la UEFA ha dicho que 24 horas antes si se hace un test y resulta negativo podría jugar, en el caso con todos los jugadores también y esperemos que Cristiano vuelva para poder ver ese enfrentamiento es un grupo bastante asequible tanto para la Juve como para el Barcelona que derrotó a los húngaros 5-1 en la primera jornada de Champions características principales de la Juventus bueno, ya las sabemos en el último partido la novedad de Pirlo fue poner 3 defensas y 4 en el centro del campo sobre todo lo importante es que Cuadrado hizo de extremo y de lateral al mismo tiempo como normalmente hace él pero una característica importante de esta Juventus fue muy ofensiva y luego a la hora de defender se transforma en un 4-4-2 pero la Juve la veo encaminada este año además es el tercer año que tiene que conseguir Cristiano Ronaldo conseguir la Champions y como se dice en España a la tercera va la vencida será así o no será así lo veremos también en el partido contra el Barcelona y vamos ahora con la Lazio el equipo romano ha empezado la temporada vamos ahora con la Lazio el equipo romano ha vuelto por todo lo alto a la máxima competición después de 13 años sin conseguirlo y además tienen en sus filas a la bota de oro a Chiro Immobile un jugadorazo que todo el mundo conoce y quien no conoce debería ponerse a buscarlo porque es verdad que no es tan famoso como Cristiano o como Messi porque no está seguramente al mismo nivel pero me resulta extraño que un jugador de estas características no se le haya dado toda la importancia que tiene de hecho hasta, bueno, pequeño paréntesis Florenzi que es del equipo rival eterno de la Lazio de la Roma dijo que no está siendo lo suficientemente reconocido y yo estoy completamente de acuerdo con él así que a ver si marca muchos goles que ya lo hizo el otro día contra el Borussia Dortmund marcó un gol y un asist una asistencia perdonad y bueno, a punta maneras esta Lazio una Lazio muy ofensiva que acostumbra usar el 3-5-2 un centro campo muy fuerte y que además se ha reforzado con Fares este año Lucas Leiva ha vuelto porque estaba lesionado otro regreso importante tiene a Luis Alberto y bueno, nuevas incorporaciones Agpac Pro y Reina y Muriki en ataque y bueno, todo es eso la verdad es que en la temporada no están haciendo su mejor temporada en la Serie A pero ya sabemos que el inicio del campeonato siempre es un poco complicado seguramente de lo que coge a la Lazio es de no tener un equipo lo suficientemente fuerte en el banquillo o sea, un segundo equipo y con estos cinco cambios es una cosa esencial el grupo F en el que está la Lazio tiene a la Lazio, a Brujas, al Zenit y al Borussia Dortmund creo que los dos favoritos ya sabemos cuáles son apuntaría por Lazio y Borussia Dortmund pero bueno, todo puede suceder ahora toca la DEA Atalanta ese equipo que sorprendió y enamoró a todos el año pasado en la Champions sin embargo, no la ganaron como se esperaba y que todo el mundo tenía esa fe en que ganara la Champions una cenicienta de la competición sin embargo, este es el segundo año que lo intentarán y desde luego tienen en sus filas a un de los mejores delanteros bueno, delanteros, centrocampistas también defensas pero sobre todo a mí me llama la atención ese ataque colombiano de Dubán, Zapata y Muriel y también de Papu Gómez que por cierto, ganaron en la primera jornada de Champions 0-4 al recién llegado Michil... Michiland? Michiland? no sé cómo se pronuncia sin embargo, en la Serie A no les está yendo muy bien en estos últimos partidos cayeron ante el Nápoles y también ante la Sampdoria pero bueno, sabemos que Gasperini tiene fuerza para dar de sobra a todos sus jugadores y estoy segura de que la Atalanta va a hacer grandes cosas esta temporada Grupo D de la Atalanta Liverpool, Ajax y Michiland bueno, este es uno de los grupos más interesantes porque hay tres fuertes o no, igual el Ajax este año no es tan fuerte como el de hace dos temporadas pero repito, todo puede pasar en esta Champions aunque yo tifo por el Atalanta y seguramente estoy segura de que va a hacer grandes cosas y ahora le toca el turno a los de Conte el Inter que tienen a nada más ni menos en el Grupo B al Real Madrid al Shakhtar y al Borussia Mönchengladbach contra los que empataron en su primera jornada de Champions Conte ha creado un equipo este año espectacular tenemos a Vidal tenemos a Hakimi Eriksen veremos a ver qué es lo que pasa con él este año porque no terminó de adaptarse del todo aunque en este partido contra el Borussia jugó bastante bien está todavía intentando buscar su sitio y Ana Ingolán también que regresa y eso que no pudo irse no pudo volverse al Calgary pero seguramente va a ser uno de los protagonistas de este Inter como os podéis imaginar estoy deseando que llegue el 25 de noviembre para ver ese encuentro Inter Real Madrid que seguramente va a ser bueno y se me olvidaba hablar de Lukaku y de Lautaro pero es que yo ya eso los doy por por los grandes del Inter de Conte seguramente yo me atrevería a decir que es de los favoritos para ganar la Champions este año se ha reforzado muy bien en el mercado de verano que es justo lo que pidió Conte y así ha sido y bueno pues no llegó Messi pero el equipo es bastante fuerte sé que ha sido un resumen muy breve y que puede ser mucho más específico pero bueno no quería alargarme demasiado lo haré más adelante analizando las siguientes jornadas de la Champions desde aquí quiero daros las gracias por siempre apoyarme y por pedir los vídeos durante estos dos tres meses que no he estado subiendo nada lo siento de nuevo y me vais a ver más a menudo y estoy segura de que esta pausa merecía la pena y que os va a encantar todo lo que tengo preparado suscribiros suscribiros al canal y nada nos vemos dentro de poco chao